Voy a tomar el tema, perdón Manolo, esa es la vida, la de él, voy a tomar el tema con cortes y resumidos, tanto Javier como su servidor del caso de Marlon y Marlin en el día de ayer y esto es un caso que cierra el honor del pueblo, podríamos llamar el honor del pueblo porque no entiendo, para mí no me convence nadie de que esa sentencia es la más justa tenemos que escuchar a gente del derecho mañana viene el abogado de Marlon a este programa Ricardo Reina viene a este programa, estaremos hablando con él con todo el respeto que él merece profesional, la carta cabal y el abogado tiene el derecho de defender a quien él entienda el acusado tiene el derecho es por su dinero y el acusado también tiene el derecho a ser defendido yo voy a comenzar de la 2 en adelante, aquí, de la línea 2 en adelante quiero que ustedes vean las declaraciones de Marlon el día de ayer mi corazón me dice que ella está muy pasiva con la gente que está esperando 20 años no acciona así vamos a ver a Marlin ayer en la tarde, adelante ¿qué le puedo decir? yo espero lo mismo yo espero lo mismo yo espero lo mismo algo justo no injusto por presión social y por chantaje económico que ha sido sujeta por Hopper Germán Martínez bueno pues de parte no de Genaro no sino del abogado que se le acercó a ellos haciéndose pasar por un abogado que quería ayudarlo pero realmente ese abogado se transfirió a Rafael Mujeres el día 4 de septiembre a pedirme 5 millones y medio de pesos y que si yo se lo daba antes de las 10 de la mañana yo quedaría en libertad porque él sabía que yo no estaba no es consciente es mentira si yo obtiene la cotilla, medida de cohesión el abogado no va a ir a Rafael o a una cárcel a decir si me da 5 te saco para afuera quien le toma eso el abogado de la defensa no tiene potestad para eso ahora ella aclara o especifica especifica que no, que no fue Hopperman, que no fue la familia, que como había dicho anteriormente, porque eso lo había declarado anteriormente, que fue de parte, o sea, todo el mundo entendió que fue Hopperman y como que no cabía en la cabeza de nadie. Y ahora aclara que no, que fue alguien que se le acercó a la familia y ese abogado se hizo pasar y ahora, o sea, totalmente sin fundamento lo que ella estaba diciendo y ahora cambia entonces totalmente la situación. Te dando toques a los diferentes momentos especiales. Miren a José Martínez Hopperman. Estado conforme con la decisión con Marlon Martínez, fue encontrada culpable Marlon Martínez, quien decía que era inocente y fue impuesta una sanción de cinco años. Al ver la motivación fundamental de la sentencia, estableceremos en ese momento si la recurriremos o no. El pueblo, nosotros no conocemos de leyes y muchas veces nos apegamos a la pasión. Pero con lo que se comentó que hizo esa dama era para cantarle 30 a ella. O sea, hay cosas que están libres de castigo en este código malvado que tiene el país. Pero lamentablemente, por más que brinquemos y batallemos, como decía el hombre. Vamos a la madre de Aljiza, ahí está la madre. Conforme lo de la mamá ya veremos, vamos a esperar a los jueces. Ya de ahí en adelante, entonces sí hablaremos abiertamente. Yo no sé cómo esa persona está loca. No, pero el DJ es fácil. Eso no lo aguanta a nadie. Ahora, el que es un gallo es Genaro. Genaro lo sueltan con Marlon y con Marlin. Y él hace un pipíame. Vean ustedes su reacción. Cuando yo fui donde el procurador, el procurador me dijo que Miguel Vargas le había entregado todo lo que está de Marlin. Donde yo sabía que Miguel Vargas ha llevado, ha ido a la casa de Marlin. Donde sabemos las especulaciones que hay de Marlin y él. Y a quién la han estado ayudando, porque no podía llegar ahí lejos sola. Así como está. Por la situación de que esto ha sido algo agravante. Y donde ningún fiscal, ningún juez, ningún procurador, ni ningún legislador de esos corruptos que hicieron la ley, pueden venir a decirme a mí que Marlin no es culpable y que merece cinco años de prisión. Las autoridades de República Dominicana hoy sabían el veredicto que tenían esos jueces. De allá arriba. ¿De dónde vienen tantos guayas? De allá de la capital. Porque el gobierno dominicano sabe lo que hay. Aquí todo el mundo sabe lo que iba a pasar. Porque me hablan a mí de la justicia de los Estados Unidos, donde mataron a estos muchachitos que fueron entre seis. Y habían, son dieciséis los que pertenecían a la banda. Y hasta los que no estaban están presos. Y hasta ahí que estaban en el colmado, pues no defenderlos, también están presos. Entonces, aquí en este caso participaron mucho. ¿Y por qué no están presos? ¿Por qué vienen a difundirme a mí una ley para solitarlo a ellos? Entonces no es una ley para hundirlo a ellos. Ahí se sabe la impunidad y la mano poderosa que he metido aquí en este caso. Claro, porque yo voy a luchar por mi hija hasta la muerte. Buenas tardes. ¿Aló? Coco. Adelante. Oye Coco, lo que le pasa a la señora que está presa, que ella, como ella es rica y funcionaria, y ella sabe que aquí los ricos y los funcionarios corruptos, no hay mucha creencia para ellos, ya creen que iban a salir cerca, hasta con seis meses. Pero ellos tenían que ver sus 20 años también. Y no es verdad que ese abogado, después que llevaba eso también, decía ella, que le diera cinco millones que iba a salir suelta. Porque yo me atrevo a aportar que si ella había sabido que iba a salir suelta, se había dado 10 millones. Lo que pasa es que por fin, que la justicia, que no lo hizo completo, hizo varios como 30 años. No lo hizo completo, pero por fin hizo varios años con 30 años. Amén. Sí. Amén, amén. Gracias. Muchas gracias. Nosotros estamos indignados por la cantidad de años de Marlene Martínez. Sabemos que realmente hay un daño irreparable, la muerte de una niña. Pero hay que entender algunas cosas. Y yo creo que lo principal que nosotros ahora mismo, como dominicanos, debemos incentivar, debemos protestar, debemos procurar, es que por fin se modifique el código penal de la República Dominicana. Que se haga la modificación. Hay que tratar de que la parte del aborto se concluya y tengamos un nuevo código. Que todavía, la pena máxima es 40 años. Sí. Todavía, todavía es muy poco. O sea, no es posible. Perpetua y muerte. Con las cosas que han pasado en la República Dominicana, que estemos pensando que 40 años es suficiente. Eso es imposible. Tenemos a la llamada. Buenas tardes, adelante. Saludos, buenas. Buenas. Adelante. Coco, dale. Coco. Dale, 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 dale. Tú la tienes aquí en Santiago. Oye, cuando tú la tengas ahí en Rafael, no le saques lágrimas. Tú le vas a caer el corazón. El corazón la tienes que sacar. ¿Y es un asesino? Pero bueno. Con tu respeto, sacando lágrimas, Coco. Pero lágrimas. Ahí tú sabes, oye, allá vamos a sacarle el corazón. No, no, no. Yo, ni a Loli. Ya, ya. Venga acá. El Procurador General de la República tiene sus expresiones hizo un discurso en el día de ayer y miren ustedes. barato, muy barato. Adelante. No solamente confesos, sino demostrados, pues trataron de ocultar completamente la realidad. Ellos incluso hasta declaraban y exhortaban a la fallecida o asesinada Emily que por favor apareciera. Y fue en ese punto que ordenamos constituir una comisión de alto nivel que trabajara de forma esmerada y sin descanso, utilizando todos los recursos, toda la tecnología, todo lo que estaba disponible para que la impunidad no quedara en ese caso. Respecto a la sentencia del caso, valoramos los 30 años de prisión que han sido asignados o otorgados al señor Marlo Martínez. No tanto así con el dispositivo y las razones, pero 30 años siendo la pena máxima, nos sentimos satisfechos y valoramos. Sin embargo, a pesar de que respetamos completamente la autoridad, derecho y facultades de los jueces, no compartimos los 5 años que fueron otorgados a la madre Marlo y anunciamos formalmente que estaremos apelando esa sentencia. No la apelamos por un capricho, no la apelamos por deporte, la apelamos porque tenemos el derecho a apelarla y porque nos sentimos indignados, al igual que la población, de que se haya otorgado una categoría de ocultamiento y no de complicidad. Indignado estaba el pueblo ayer. Pero ven acá. Pero que el procurador fiscal es el que dirige el Ministerio Público, que a su vez es quien hace la investigación. Entonces, yo creo que hubo cierta irresponsabilidad por parte de la Procuraduría, del Ministerio Público en no hacer la investigación entonces completamente, pero sobre todo, si la acusación es en base a la investigación, acusaron en base a una cosa e investigaron otra y le vendieron al pueblo otra. Entonces, entonces no podemos tener, o sea, tenemos a una Procuraduría, a un Ministerio Público, populista y ahora con esto que ha hecho el Procurador Fiscal de la República ha sido un discurso populista, un discurso que no tiene sentido porque en parte estaba, en sus manos, en parte estaba la posibilidad de entonces hacer una condena y ahora no está de acuerdo, ahora, bueno, no tiene sentido este discurso. Yo creo que debió decir, vamos a seguir trabajando y ya. bien, vamos al corte de opiniones del pueblo en las calles, adelante. la pena de muerte, ella es la madre. Le tenía que cantar 15 o 20 años a la mamá y al juego que estaba bien le cantaban 30 que era la condena que tenía que cantar 30 años. Una simutencia injusta eso está malo. De 30 a 5 no fuera cosa bien. La mamá tenía que meterle 20. El pueblo quedaba en eso, sellado. El palé. Ese palé. ¿Cuáles salieron ayer? A eso lo jugaron. El 3 salió. ¿Cuándo ven? ¿Cuál? El muero se notó allá. Él lo jugó desacate a él. Nada, pero es un debate de gente del derecho, de expresiones. Uno está en de acuerdo, otro está en desacuerdo, pero en cuanto al factor del pueblo, el pueblo buscaba otra sanción. Quería. Sí, porque hubo mucha malicia. También lo que una de las cosas que más duele a los dominicanos es la rueda de prensa que lo hemos dicho muchas veces. Entonces eso duele bastante y sabemos que hubo un acto muy nefasto por parte de Marley. Duele que haya sido cinco años. Hay opiniones de abogados. Vamos a ver a los legistas. Es al Ministerio Público por haber creado las expectativas de que iba a lograr una sentencia de 20 años en contra de esta señora y sin embargo no contaba y no aportó las pruebas necesarias para que eso ocurriera. ¿Cuántas cosas, eh? Pero por suerte ya este caso no cerramos. Hay que esperar, hay que recordar que esto es en primera instancia, viene la apelación, vienen otros jueces que entonces conocerían. No es fácil pero corresponde. Es decir, la defensa tiene el derecho de recurrir a la sentencia. Dice el abogado de Marley que recurriría porque no es la condena y de Marlon más bien. Entonces ya hay que ver si la abogada de Marley entonces estaría dispuesta a recurrir y ya ir a la apelación. Pero hay que ver el proceso todavía no ha concluido en totalidad pero por lo menos se entiende que esto posiblemente no varíe. Ojalá y no. Bueno, seguimos, somos yo, Don Nelson, estamos en ruta final. Sea con nosotros.